En el video de hoy conoceremos La historia del gaitero de la playa de Suor 6 de junio de 1944 La mayor operación anfibia de la historia Conocida mundialmente como el día de A las 7.25 de la mañana La tercera división de infantería británica Desembarca en la playa de Suor El mito del gaitero de la playa de Suor Empieza cuando Lord Lover Incorpora en su brigada el músico Bill Piper Millen El día 6 de junio de 1944 Bill sube en su lancha de desembarco Solo va vestido de skill Y va armado de su gaita y un puñal escocés Bill nació en Canadá El día 14 de julio de 1922 Su padre de origen escocés Regresa a Glasgow Donde ejerce de policía Cuando Bill solo tenía 3 años En entrevistas posteriores Él decía que no se preocupaba con los disparos Únicamente estaba preocupado Que no se mojara la bolsa de la gaita Otra anécdota es que la oficina de guerra británica Ordenó que Bill estuviera en la retaguardia Pero Lord Lover no aceptó Y dijo a Bill Tú y yo no somos ingleses Somos escoceses Por eso esa ordenanza no nos aplica Otro comentario que hizo Fue que tuvo oportunidad De hablar con soldados alemanes nazis Que le dijeron que no le dispararon Porque parecía un loco En medio de la batalla Bill murió el día 17 de agosto de 2010 Pero solo después de 3 años Se inauguró una estatua En su honor en la playa de Suard A mi me parece triste Que no se le diera en vida Ya que todos los años Bill se trasladaba desde Escocia A Normandía para celebrar este día Tan especial para Europa Y despedirse de sus compañeros muertos En la playa Hoy os enseño el desfile Que se hace en su honor Todos los años En la playa de Suard En la playa de Suard NecesLou Ya puede sentarte ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!